Yo creo que van a aparecer esas voces que diga, ¿por qué siempre endurecimiento de penas? ¿Por qué no vamos al tema de la prevención? Te aseguro, te aseguro que van a aparecer. A ver, se habla de cadena perpetua en este proyecto, se habla de condenas sumatorias. Que debería haber, yo también considero que sí. Ahora, se puede endurecer cualquier pena en cualquier tipo de caso, no solamente los infanticidios. Pero para esto se tienen que garantizar primero unos operadores de justicia totalmente transparentes, una justicia totalmente equilibrada. Y ahí es el detalle. Ese es un gran problema, pero también hay otro problema, el de la mentalidad de algunos padres. Y aquí hay que ser honestos, porque parece que muchos padres y madres consideran que son dueños de la vida de sus hijos y que pueden hacer lo que les da la gana con ellos. ¿En qué sentido? ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué sentido? Es mi hijo y yo hago con él lo que me da la gana. Ah, claro, por supuesto. Y ahí sí tienen que estar las organizaciones, los colectivos. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Es que es un proceso a largo plazo, creo yo, empezando ahora, involucrando a todos los actores. Ahí, ¿tú crees que pueda servir la prevención? Tendría que. Tendría que. Pero es complicado. Vamos a cambiar de temática y te voy a hablar acerca de la desaparición de Yarese. Abre los ojos. Abre los ojos. Cuatro días sin esta menor, Yarese. En la ciudad del Alto, la policía se está movilizando para dar con su paradero y hoy hemos llegado al lugar donde ella fue vista por última vez. Estamos en la zona Villatunari, Avenida Sucre. Este es el lugar donde por última vez sale de casa la pequeña Yarese. Señora, ¿cuál es el trayecto que ella tenía que seguir aquel 5 de abril? Bueno, el recorrido generalmente y habitualmente que nosotros hacíamos era rumbo a este lado. Y vemos que es una zona bastante comercial. Exacto, sí. O sea, como para no perderse mi hija. ¿Los vecinos, los comerciantes, la conocían a Yarese? Sí, algunos, no todos. Y ese día justamente cuando ella sale de casa apurada al colegio, ¿la vieron? ¿Le comentó algo a algún vecino? No, nada. ¿Cuántas cuadras son rumbo al colegio? Y de aquí a cuatro o cinco cuadras del colegio. Sí. Aquí mucho este hay, muchos malandros, esateros, mucho es aquí, zona roja es aquí. Mucho riesgo aquí, muchos rateros. Ese auto un ratito deja rápido, entran, rápido en peligrosos por axitos. Y hasta aquí por lo menos son cinco cuadras de la casa de Yarese con rumbo allá, a su unidad. Nosotros hemos mandado al colegio, siempre también sabe venir, a ese rato siempre acompañamos, pero ese día no sé, de cómo hemos descuidado y a solito hemos mandado y de ahí ha desaparecido. ¿Ha recibido recientemente alguna otra llamada de su hija? No, ninguna. Seguimos. ¿Cuándo fue la última vez que se contacta? Conmigo, desde el día que he desaparecido, no tengo ningún contacto. Están continuando las investigaciones, la Policía Nacional me está colaborando, los especialistas de tráfico sobre el caso de mi hija. A la chica no le falta nada. Es mi nietita, mi entidad. Estaba estudiando. Quiero volver a ver a mi hija. En Instante C, al día. Y por el mes del libro y para fomentar el hábito de la lectura, salimos a las calles a preguntar a la población, ¿cuál es el libro que no puede faltar en su hogar? En unos minutos le contamos qué nos respondieron. Atención con esta noticia. Nos vamos a situar en Tarija, donde hay alerta por la gripe aviar. Se están reactivando restricciones para productores y también comerciantes de huevo y carne en este departamento. Carne de polio. Están aplicando un conjunto de medidas sanitarias para prevenir y precautelar, uno, prevenir el ingreso de esta enfermedad. En Tarija se intensifican los controles en fronteras y mercados de la ciudad ante la alerta por la gripe aviar. Además de haber activado la alerta epidemiológica en zonas de afluentes de agua, como por ejemplo la laguna de Taxara, donde existe la migración de aves. Hay un esquema de vacunación en el cual se ha trabajado con los productores avícolas y es un esquema de vacunación para las aves de larga vida. Entonces, se están reforzando las medidas de viasuridad en los establecimientos avícolas de producción comercial. Se están también reforzando las medidas de inspección en los puestos de control internacionales, en los puestos de control intermedios. Se está realizando el control en mataderos registrados y también se está haciendo la notificación o el cierre de mataderos clandestinos que se pudieran ubicar. Y lo más importante, el tema de la vigilancia epidemiológica en humedales o cuerpos de agua, donde se tiene presencia de aves migratorias. En este caso, en las lagunas de Taxara, el Senasa que está haciendo una vigilancia permanente. Nos vamos con la información a Potosí, donde hay preocupación por la gran cantidad y el aumento acelerado de perros callejeros. Se habla de aproximadamente 70.000 perros que están en las calles. Además, han identificado cuatro zonas rojas en ese departamento. Día a día estamos combatiendo lo que es la sobrepoblación canina que está viviendo el municipio. Hemos detectado que la sobrepoblación está mayormente en lo que es la zona baja, zona mecánicos. También estamos lo que es el campamento Pailaviri. Se trataría de cuatro zonas rojas, todas que están en la zona baja de la ciudad de Potosí, donde se encuentra particularmente bastante cantidad de perros. Sin embargo, ahora Sonosis ha decidido realizar una campaña de esterilización para poner freno a lo que significa justamente la gran población que tiene justamente nuestra ciudad de Potosí en el tema de canes. Las viviendas son bastante pequeñas, pero las personas no están teniendo en cuenta que existe una ley y que no podemos criar tantos perritos y tenerlos en afuera. Para controlar toda esa sobrepoblación canina y basarnos dentro de las leyes y las normas, estamos realizando pues las esterilizaciones masivas, completamente gratuitas, no tienen ningún costo. Hemos designado ya lo que es una brigada. Se encuentra en la nueva terminal lo que es una brigada donde está realizando la esterilización, la castración y la vacuna y la desparasitación. Todo es completamente gratuito. En base a las vacunas que hemos tenido ya el año pasado, se han solicitado ya 70 mil, entonces presumimos de que hay una población de 70 mil canes. ¿Cuántas son las rojas, doctor, ahí en nuestra ciudad? Estamos aproximadamente por unas cuatro zonas, donde estamos notificando, estamos sociabilizando. Imagínate, una población canina en Potosí de aproximadamente 70 mil canes. Callejeros. Y no solamente en el departamento, estamos hablando del municipio de Potosí. 30, callejeros. Es lo que decía, 70 mil canes. Y yo tengo otro dato. Sí. Que mayormente cada familia en Potosí tiene de 5 a 7 perros. Imagínate. Dentro de la casa. Imagínate. Ahora, ¿se tendrá que trabajar más allá de las campañas de esterilización y todo aquello en albergues? Uno es albergues. Porque ¿qué va a pasar con estos perros que están en la calle? ¿Los van a sacrificar? No, no tendría que ser así. Ya se ha comenzado con la campaña de esterilización gratuita. Y no quiero pensar lo que va a seguir después. Pero ante esto, ¿qué hacemos con esos malos propietarios de animales? Tienen que haber sanciones. ¿Qué hacemos con aquellos que votan a la calle a esos animales? Por supuesto. O malacostumbra a sus animales a salir a la calle. Que vivan afuera prácticamente. Que entren en la noche a dormir solamente. En Cochabamba, te decía, hay leyes municipales que sancionan a los propietarios que dejan a sus perros afuera, que ponen casitas en la calle y no están dentro de la casa, entre otras situaciones. Además, más allá de la situación de posibles mordeduras, ¿qué pasa si se empieza a desatar una ola de rabia humana, como ha sucedido en otros departamentos? Hace pocos días hemos tenido otro caso de rabia canina en Cochabamba. Rabia humana. Y esto es constante en diferentes departamentos. Por supuesto. Entonces, si así estamos con las cifras en Potosí, ¿qué sucede en el resto del país? Claro. Es para tomar en cuenta, para investigar y para hablar con las autoridades. ¿Quieres pedir algo más? Las autoridades reaccionan cuando hacemos bullying. O cuando sucede una desgracia, lastimosamente. Y después se caigan. No vigilan, no revisen. Ahí se queda el asunto. Esperemos que no sea el caso. Yo creo que no hay cosa más fantástica que leer un libro. El hábito de la lectura que se ha ido perdiendo con el avance de la tecnología. Sí. Pero nunca es tarde para agarrar un libro, cualquiera que sea su contenido, y empezar a adoptar este hábito. Exacto. Estamos en el mes del libro. El mercado lanza. Le invito a usted a que vaya, vea, busque y pues dé también usted sugerencias de lectura. ¿Qué le parece? La persona que quiere, busca con calma. Bueno, o sea, lo ideal es que lea. Ya no es como antes. Mes del libro en el mercado lanza. ¿Y qué recomendaciones tienen? ¿Qué libros podemos encontrar aquí? Lo vamos a preguntar en este momento. Hay variado título de libros, de todo, como se podría decir. Libro antiguo, un libro nuevo, una literatura nueva, de todo. De novelas, obras, de todo, se encuentran. ¿Y algún libro tal vez que nos recomiende y que no nos pueda faltar a nosotros en la biblioteca que haya leído usted? Una vez. Este ya lo cumplí. ¿Poder mental? Poder mental. ¿De qué trata más? Un breve resumen que nos puede dar. Para triunfar desde adentro, pensar las cosas, todo enseña este librito. Todo lo que es novelas, tener esa literatura nacional, son muy recomendables. Todo lo que es novelas, por un lado. Me gustaría que se adentren a las biografías, por ejemplo, tal vez los clásicos latinoamericanos. Este es un alimento muy, muy esencial porque son con los ojos que miramos el mundo desde nuestro lugar. Me comentaron también, y nos vamos a acercar a la señora Filomena, que está más de 40 años vendiendo libros. Antes se vendía de colegio, antes, pero ahora como ya hay fotocopia y los colegios en Chegan, ya no tanto. En estos años vendiendo libros, ¿usted diría que es una buena experiencia? ¿Es muy bonito vender libros? Sí, también, sí. A mí me gustan novelas. ¿Novelas? ¿Qué novelita le gusta? Por ejemplo, de Teller, es novelas. ¿Qué? Sí. ¿Cuánto tiempo ya lleva vendiendo libros usted? Yo aproximadamente desde unos 30 años. Es una buena experiencia vender libros. Vender libros es una experiencia inolvidable. ¿Y hay para todos los gustos, no? Y faltar de los libros de historia de Bolivia. Todos los libros de historia, ¿sabe qué? Porque persona que no conoce la historia de su país es un ignorante de lo que ha pasado aquí. Y se tiene que empezar por eso. Sí, señor. Yo comparto. Y también siempre, siempre gustan los libros de autoayuda, de crecimiento personal. Tal vez para ti, para mí no. En general, te digo que pega muy. Por eso casi todos son best-seller, ¿no? En muchos casos. Exacto. Bien que lo has dicho. Pero también un consejo. Haz un niño, enséñele a leer. Enséñele a amar, en todo caso, la lectura. ¿Te acuerdas, niño? Un libro de cristal. Sí. Muy bien. Estoy hablándote de libros físicamente, ¿no? Pero también has debido leer los libros en... Digitales. ...en una tableta, claro. He leído un par de libros digitales. Es mucho más pesado. ¿Y los audiolibros? No. No he accedido a los audiolibros todavía. Es interesante. Pero lo voy a hacer. La Comisión de Justicia Plural determinó cuarto intermedio, por lo que mañana recién comenzará la etapa de evaluación meritocrática de los postulantes para autoridades judiciales. Lo que debía empezar el 8 de abril, que es la evaluación de méritos, ahora iniciará. Hemos tenido recortes que se transmiten. Y otra, el tema... 72 horas. Renuncia, sin embargo, que hay presiones para que algunos médicos no acaten esta medida de protesta. He mencionado claramente a la prensa de que no en todos los hospitales se puede hacer un paro porque hay directores que van amedrentando, que van persiguiendo a los colegas, de que no deben parar. Más o menos estamos en un 70% de agestamiento del paro de 72 horas. Y esto se debe a que hay mucha presión por autoridades, tanto nacionales como departamentales y autoridades de los diferentes hospitales que hacen persecución a los colegas médicos. Fuerza, fuerza compañeros, que la lucha es dura, pero venceremos. Por ahora, docentes de San Simón, administrativos, el magisterio urbano y también el sector médico son sectores que se movilizan en contra de este proyecto de ley de la jubilación. También esperemos que para la próxima movilización podamos concertar con el magisterio, con la universidad y ojalá podamos dialogar con la central obrera departamental porque ellos no están exentos de esta medida de la jubilación obligatoria. Pero hablamos con un abogado experto en temas de seguridad social. Él asegura que este proyecto de ley tiene más beneficios que perjuicios. Escuchemos su análisis. El proyecto de ley 0035 establece primero que debe haber un incremento al Fondo Solidario, que es un tema que creo que no lo están tocando y pienso que es favorable para absolutamente todas las personas que necesitan de ese incremento en el Fondo Solidario, porque están incrementando al monto máximo de 35 años un monto de mil bolivianos. Entonces, el conflicto surge cuando el proyecto de ley hace mención de que las personas mayores de 65 años tienen que jubilarse de forma obligatoria. expresamente de forma obligatoria no lo dice exactamente, pero sí hace referencia a que tiene que haber una jubilación a los 65 años y que si no te quieres jubilar tienes que hacerte unos estudios en una institución médica a la que ellos hacen mención en el proyecto. Eso ha generado los conflictos que ahora estamos viendo. Ahora, la ley 065 establece un parámetro bien interesante del cual nadie habla. Los varones podemos jubilarnos a los 55 años y las mujeres a los 50 años. No es una mala ley, pero necesita muchas mejoras. Bueno, y hay que señalar que el Magisterio se está sumando a las movilizaciones contra este proyecto de la ley de pensiones y plantea paros escalonados a nivel nacional. Bueno, debe anularse esa exigencia de incorporar el examen de probidad de salud, porque los maestros entendemos que el derecho a la jubilación es un derecho y no puede ser una obligación. Por tanto, la supresión de esta exigencia tiene que eliminarse. Estamos haciendo la amolización en turnos alternos. Sin embargo, si el gobierno no atiende a nuestras demandas, si el gobierno no atiende al pliego petitorio, no se va, o sea, vamos a radicalizar. El lunes tenemos un ampliado, una conferencia y en esa instancia vamos a proponer los paros escalonados. Paro médico. ¿Qué sucede en emergencias del hospital de clínicas? Gracias. Giovanna, ahora sí escuchamos tu informe. Bueno, realmente la situación acá es un poco complicada. Vemos algunos familiares de pacientes que están esperando de alguna manera en puertas, en colchones. Ha colapsado la atención. La sala de espera, que es donde pueden ingresar para aguardar la atención de los pacientes, también se encuentra colapsada con pacientes que están incluso en el suelo. Ese es el panorama que se puede tener a esta hora y realmente es preocupante. No tenemos informe médico porque están en visita, pero bueno, son las familias, las afectadas. Acá hay incluso ambulancias que han llegado para llevar a algunos pacientes hasta otros nosocomios, al no contarse con algunos, bueno, elementos que se requieren para la atención correspondiente. Ese es el panorama que tenemos a esta hora. Bueno, los más afectados como siempre, los pacientes, Gerardo. Por supuesto, y es primer día del paro. Son 72 horas que va a durar esta medida de presión, además de otros sectores que se van sumando. Qué triste, qué triste ver así a la gente en el piso, improvisando algunos colchones para esperar algo de atención en estos centros médicos. Giovanna, volvemos contigo en cualquier momento. La campaña Abre los Ojos llega a los colegios de Cochabamba. Este martes estuvieron en el colegio Buenas Nuevas en la avenida Suecia. Esto sucedió hoy precisamente. De una manera didáctica abordaron la temática de la violencia contra la mujer. Guiaron a los estudiantes de la promoción sobre cómo controlar la ira, cómo proceder ante un hecho de violencia y dónde denunciar. La campaña de concientización llegará a diferentes unidades educativas. Lo que se pretende es reducir los índices de violencia hacia las mujeres y evitar que el ciclo de la violencia crezca. Me ha parecido muy buena porque realmente hasta las personas adultas no sabemos gestionar nuestras emociones. Y que ProMujer y Bolivisión hayan hecho esta actividad con los chicos es bastante buena, es interesante. Les he enseñado a los jóvenes a través de dinámicas cómo canalizar esas emociones que se sienten. Porque ahora ya sé manejar mis emociones, ya sé digamos que si quiero insultar a una persona debo callarme primero y razonar un poco de las palabras que voy a decir para poder entenderla a ella de qué está pasando y a mí también para no poder dañarle las emociones y saber expresionarme a mí misma para no poder dañar. Ha sido interesante para desarrollar mejor nuestra empatía en los estudiantes y también para enseñar a algunos estudiantes que no pueden, digamos, denunciar o algo así. ProMujer está interesado sobre todo en que nuestros jóvenes y adolescentes puedan aprender cómo manejar sus emociones para que de esta manera puedan saber sobrellevar todos los sentimientos que pudieran tener y de esta manera evitar bullying, evitar la violencia. En nuestra campaña Abre los Ojos estamos interesados en que nuestros jóvenes tengan una vida sin violencia. ¡Abre los ojos! ¡Bienvenido! 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 Hay un intenso trabajo de la policía en este momento en Los Yungas, donde está nuestro compañero Federico Camacho para seguir justamente lo que está pasando allí. Estamos por contacto telefónico. Federico, tenemos novedades para la búsqueda de Odalis, por favor. Gracias, Miriam. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Bueno, estamos en el sector de la hacienda Los Cascadeles, en la parte justamente de lo que es el ingreso hacia Yolocita para que la gente se ubique. Hay bastante movimiento policial en este sector y aquí en horas de la tarde, como bien lo hemos sido informado en el transcurso del día, han encontrado manchas hemáticas, vale decir, posiblemente sangre que ha sido analizada y colectada por personal de mejores anticrime. Nosotros acabamos justamente de llegar y peinar también este lugar. Inmediatamente las patrullas creemos nosotros que están resguardando este lugar donde se habla de una casucha con algún tipo de seguridad en este sector. entenderán que ahora a esta hora de la noche es bastante oscuro en todo este lugar donde nosotros nos encontramos, es en plena carretera. Hay que ingresar algunos metros donde se encuentra justamente esta casucha de la que se ha hecho ya en horas de la tarde. No se tiene absolutamente nada confirmado, nada afirmado por parte de las autoridades. Nosotros estamos a la espera y haciendo el seguimiento correspondiente. Sí te digo, a esta hora de hacer bastante movimiento en esta zona. Nosotros al ingresar, te reitero, hace unos minutos nada más, hemos llegado al lugar que estaba siendo resguardado por los policías. Inmediatamente las patrullas tomaron diferentes rumbos, unos dirigiéndose hacia el Iberocita y otros dirigiéndose hacia el sector de la ciudad de La Paz. Nosotros nos encontramos donde previamente, te reitero, Miriam, hemos visto bastante movimiento y donde han sido colectadas las manchas hemáticas, vale decir, posiblemente sangre. Al frente de este lugar, que seguramente las imágenes nos van a acompañar, es donde se encontraría justamente este lugar que te hago mención y que al momento, por lo menos que nosotros hemos llegado en todo este perímetro, estaba siendo resguardado por la fuerza anticrime. Pueden ser minutos, horas, para determinar justamente qué es lo que se encontró en este lugar. Bueno, nosotros vamos a estar muy atentos, subiendo y bajando también toda esta zona que, reitero, por el momento está siendo resguardada por la policía. Muy bien, me dices, es la zona o la senda a los cascabeles, ¿verdad? Por favor, para que aclaremos bien esto. Estamos en el sector, nosotros hemos bajado justamente este sector, pero en la parte de arriba es donde se está realizando este movimiento que te hacía mención. Bueno, bajamos justamente este lugar, encontré un poco de señal, de comunicación para entender lo que está pasando en la parte superior. Y bien, ingresamos con las horas de la tarde y parte de ahora, nos encontramos con un gran cantidad de policías que particularmente están resguardando, creo, este sector. Muy bien, están resguardando esa casucha que tú dices. Solamente dos detalles, o un detalle, Federico, ¿la casucha está abandonada o hay gente adentro? ¿Tenemos alguna información? Bueno, aparentemente está abandonada. Bien, esa es la referencia que hemos podido coletar nosotros, en el caso de la tarde, parte de lo que está haciendo esta noche. Es una casucha que está en la parte justamente de la carretera, un poco más abajo, y se está peinando. Ahora es complicado, entendemos también para la policía ingresar justamente hasta este momento, por las condiciones. Es bastante oscuro a esta hora de la noche, y bueno, se está esperando seguramente algún informe ya preliminar que pueda acontecer en los próximos minutos, en las próximas horas. Ahora, dime una cosa, ¿dónde está este lugar, este montón de piedras que está derrumbado? Del que mencionó además el enamorado, ¿no es cierto? Donde se han encontrado estas manchas temáticas. ¿A qué distancia está de Yolosita o de Tocaña? Para que me ubique un poco, por favor. Bueno, estamos más o menos de Yolosita, te digo, a unos 45 minutos, 40 minutos más o menos, de donde, como bien se ha ido manejando, y también, gracias, menciona, el abogado mencionó que muy cerca a un lugar, como un derrumbe, es que se habría abandonado, echando a Odalis frente a este lugar, pues que la policía está haciendo resguardo, y ha encontrado también en la parte, digamos, de su vida, hacia la ciudad de La Paz, en la parte de donde ha encontrado, este derrumbe con las manchas temáticas, algunas piedras, posible sangre, ¿no? Muy bien, Federico, se había dicho que por orden de la Fiscalía Departamental ya mañana tendrían que ingresar drones, el helicóptero, también las Fuerzas Armadas para poder ayudar en esta búsqueda. Así es, a primeras horas hemos entendido que tendría que ingresar justamente a la Fiscalía para poder recabar toda esta información que ha sido colectada durante esta tarde. Tenemos esa información también, pero esto cambió porque de repente las investigaciones y bomberos que en esta instancia encontraron estas manchas informaron a Rafael, que vino a ser especializado para analizar justamente que se empezó a conversar, a hablar, a terminar el lugar, y se encontró, que así que te sigo comentando, y que aún que realmente no ha sido dada a conocer por las autoridades. Pues sí, conocemos que existen un lugar de estas características. Nosotros también estamos en la espera de poder recabar mayor información para conocer qué se encontró allí y a detalle, bueno, seguramente en los próximos minutos estaremos conociendo esta situación. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por la información. Estamos justamente viendo estas imágenes que son de hoy, donde la policía ha encontrado esas manchas de sangre en estas piedras. Hay una casucha cerca de este lugar, que está en este momento siendo resguardada por la policía. Este lugar de las piedras derrumbadas es lo que había mencionado también Joel en pasadas horas en una declaración que ha hecho desde Calahuma. Entonces, estaríamos quizás ante el hallazgo de algo más. Esperemos, por favor, que la policía realice su trabajo. Federico Camacho está allá al día, investiga con nuestro equipo periodístico, siguiendo todo el trabajo del operativo que está realizando la policía boliviana y los equipos de rescate. Gracias, Federico. Volvemos contigo en cualquier momento.